Nosotros desde hace tiempo hemos estado en contacto con los pobladores de ahí, del Quelite, de esa zona, y que sobre todo va más allá del propio Quelite, porque es la carretera internacional México 15, donde se derrumbó el puente, y ellos se han visto muy afectados en materia económica. Tengo amigos que tienen restaurantes campiranos ahí en el poblado, en la sindicatura del Quelite, y que me decían que se han visto reducidas sus participaciones hasta el 80%, a men de la pandemia con lo del puente. Y ya llevamos alrededor de cinco o seis meses de que pasó Nora, y entonces ellos no ven una acción por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Lo que nosotros estamos haciendo es, junto con ellos, gestionando, tratando de incentivar a la Secretaría para que se dé a la brevedad posible la intervención y puedan reparar el puente. Y lo que ahorita se tiene es poder tener un acercamiento con el Centro Sinaloa, que es el campamento de la SCT en Sinaloa, en la delegación estatal, y entregar ese documento y ver qué información nos pueden dar ellos acerca de si ya hay una licitación, para cuándo sería la licitación.